¿Y en el colegio? Sí, buenos días. Realmente estamos muy contentos porque se está pintando toda la escuela, se está trabajando con toda la refacción de electricidad, van a hacer todo también la refacción de herrería. Estamos re, re contentos porque realmente es un cambio muy grande el ver pintada la escuela y además tenemos una muy buena noticia porque a partir de la semana pasada nos autorizaron jornada extendida en primero, segundo y tercer grado, así que a partir del 2 de noviembre en la escuela Álvarez Condarco tienen jornada extendida de primero a sexto grado, es decir que los niños ingresan a las 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Jornada extendida tienen 5 campos, igual que en cuarto, quinto y sexto los niños de primero, segundo y tercero van a gozar de los mismos beneficios. Señor, por otra parte el intendente estuvo visitando su aula, coméntenos cómo fue la experiencia. Sí, teníamos muchas ganas de hablar con el intendente, estaban muy ansiosos, así que bueno, teníamos una listita de preguntas y estaban felices los chicos de que el intendente nos vino a visitar. Bueno, las escuelas primarias, aunque bueno, pertenecen a la provincia, la municipalidad siempre está presente. Sí, siempre está presente en la escuela pública, en este caso a través de FODEMEP, en principio quiero decir que la doctora Yoho hoy no pudo hacerse presente por una superposición de actividades, como saben, en el Distrito Este, en Colinas, en el Hospital de Colinas, se está realizando una capacitación sobre prevención de adicciones, así que bueno, desde el consejo acompañando esta obra de FODEMEP, que en principio es para garantizar la seguridad, ya tanto sea en el sistema eléctrico, como en el tema de las rejas, la impermeabilización de techos y otras refacciones más, que seguramente detallará el intendente, como siempre acompañando, acompañándolos. ¿Intendente, cuáles son las obras que se realizaron? Sí, como decía recién a Alejandra, yo quiero destacar la continuidad de esta gestión, Alejandra cuando fue directora, ahora trabajando también con la misma impronta, con la misma relación con la directora, con Edith, con las profesoras, con las maestras, creo que eso se ha notado el cambio en el manejo de este fondo, yo siempre lo planteo porque eso me llena de orgullo, que nuestra intendencia permanentemente ha sido reconocida por la provincia, por la transparencia del manejo de estos fondos, también hay que destacar la parte privada, los empleados, las pequeñas empresas que se han concursado para que estén haciendo hoy la ejecución de estos trabajos, siempre han rendido y han cumplido con los objetivos que se han trazado, así que bueno, eso es un tema que el Carlos Pacense está realmente tranquilo, que el millón 587 mil pesos que se han invertido este año ha sido en necesidades planteadas desde la comunidad educativa, con una agenda de trabajo y gestión que ha sido realmente bastante a los tiempos que se necesitaban.